El límite de la gestión de obras está en lo que dicen las normas. O sea, hay, digamos, tú tienes una norma, tienes que calificar con esa... tienes una obra, tienes que calificar, cumplir con los requisitos y conseguir el presupuesto para esa norma. Y ese es un trámite. Los alcaldes y los gobernadores regionales lo saben. Y hay que cumplir con esas normas. Este término de traidor a la patria y toda su vida que se ha indicado en este documento, ¿qué le parece? Es un abuso, más por parte de este Congreso obstruccionista, ¿no? ¿De qué bancada tiene información usted quién es el que ha acuñado? El Congreso acá es el fujimorismo en su versión queiquista, digamos, ¿no? Pero están, digamos, trabajando con el fujimorismo las dos izquierdas y, por supuesto, el APRA, ¿no? Por lo menos la facción de Mauricio Mulder. ¿Alguna hora si iría allá a julamentar Martín Vizcarra? Esto aparentemente se va a haber frustrado. Se resuelve la crisis que han creado. Ayer nos han tenido hasta las 11 de la noche discutiendo la carta de renuncia del presidente. Pero no nos habían enseñado cuál era la resolución legislativa que aprobaba la renuncia. Resulta que la han cocinado a espaldas del pleno y nos han convocado para votarlo hoy día. Esa resolución, si no se retira, va a tener que ser discutida. Y si insisten en ella, el presidente va a retirar su carta de renuncia y nos vamos a un proceso de vacancia. Muchas gracias, congresista. Entonces también... Gracias. Gracias.